¡Más tronco! ¡Más tronco! ¡Un río para el mundo de la época! ¡Más tronco! ¡Más tronco! ¡Fue un aplauso para el canal! ¡Está lo hecho el video de la publicidad! ¡Más tronco! . Yo quiero esta foto, loco, porque para mí estos cabrones tienen las barras más pesadas de Argentina. ¿En dónde están esas? Vamos a hacer esta foto por el público, en México. ¡Tiene fe una foto, por favor! ¡Tiene fe una foto en esta historia! ¡Ay, trota, caí, trota! Ahora vamos a hacer esta foto. ¡Tiene fe una foto en esta historia! La barra más pesada de México y Argentina, cabrón, no hay nada más. Nos etiquetan, por favor. Un río para los argentinos, viva México y otro fiel. Vamos a romper, hermanitos. Saramaya está en la casa, el jefe del bagateo. El camarada está pagando. Los jefe con los jefes. ¿Qué son los jefes? Los jefes con los jefes. Los jefes con los jefes. Los jefes. Los jefes. Los jefes. Los jefes. Los jefes. Los te abas. Los rechazamiento. Los jefes. Que papi es una copa porque todo lo mira Y ninguno me la toca tuya larga Solo con un grupo armado En la sentina es más amado y más odiado Lo sabré ubicado en el pasto de los refugiados Yo sigo en el resto, yo te he custodiado en el privado Me puse nada a la pata pa' trocarte de la pata Ya que te sientes mago y vienes con fuego a zapata Una rienda, una rienda, una rienda, una rienda La bata, te la hacía puente y pide marateado Gente me deserta, qué marco, esta macho de locura Yo no le creo a tu palabra porque mente cuando jure No me pasa nada, soy perro, no sé que estás segura Te pidas por el sitio, te cuidas la gente dura Y yo sé que estoy preguntando a mí Y yo te quiero ir, pero stay away from me Aunque tengas video, te estoy viendo lo que no me sigue En tu soldado, te tomas por a mí Y yo sé que tú preguntas por mí Y yo te quiero ir, pero stay away from me Aunque tengas video, te estoy viendo lo que no me sigue En tu soldado, te tomas por a mí Come with me Ay, baby, si me viene por mí Si me viene a matar Yo te quiero, pero llora La, 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 la Lleamos todos los paloceros, pelea, discusión Yo en tu casa, salí de casa sin pedir tu bendición No sé tanto mi nombre debajo de la brusa Nunca nos traicionamos códigos de mafia rusa Si por andar código ya te tocaba la pena Por eso tú en la tuya y yo con mis problemas Aunque en el barrio y esquina me busquen otras carrolas Los que me dicen patrón saben quién eres la patrón Ella nunca se deja y eso es lo que me gusta Se sienta ya conmigo, por los demás se mata Una explota para mi cuatro padrín Me dejó por malar y no me puso la que ella Ella, que me la conmigo, que da Chucha, tuyo, que da Voy a estrellarla, pero tengo planetas Ella está llorando, haciendo las maletas Que soy del barrio, que yo que sí Que tampoco con su miedo, yo creo que sí Ella tiene cero, que sea feliz Y que sea tarde, te lo presté, ya va por mí Y yo sé que tú preguntas por mí Y yo te quiero, baby, pero stay away from me Aunque te loque, yo te cuido el culo por los misiles Estos soldados nos tomamos de a mí Y yo sé que tú preguntas por mí Y yo te quiero, baby, pero stay away from me Aunque te loque, yo te cuido el culo por los misiles Estos soldados nos tomamos de a mí ¿Qué pasa con la gente de México? ¿Qué pasa con la gente de México, cabrón? El saco de barrio, en la piel, en la topa El centro del mar del peor Ya te lo sabes Mucho ruido, cabrón ¿Cómo no está pasando con la gente, cabrón?